Creo que debemos congratularnos de que el sindicato, el glorioso sindicato mexicano de mexicistas nuevamente haya retomado el camino de las asambleas en donde se pueda discutir, opinar, equivocada o acertadamente, hacer las críticas y hacer las aportaciones de compañeros con sus opiniones tan importantes como las que hemos escuchado recientemente. En mi opinión creo que éstos que habían perdido con motivo o con pretexto de las asambleas de informes en que nada más veníamos, escuchábamos y no había manera de exponer otro tipo de ideas. Y por eso compañeros creo que volvemos a la esencia misma de la vida del sindicato a través de las asambleas en que democráticamente se discuta, respetuosa y fraternalmente compañeros. Yo creo compañeros que está viviendo en nuestro sindicato una nueva etapa, la incidencia del aspecto electoral nos plantea un nuevo contexto en el cual se hace necesario una renovada estrategia independientemente de los errores que se haya cometido. que quien trabaja comete errores, quien no trabaja, el único error que comete es el de no trabajar. indudablemente que hay muchas cosas que hay que rectificar y que, repito, no deben molestar a nadie, y menos a la dirección, porque cuando se expresa respetuosa, fraternal, fraternalmente ayuda a mejorar el trabajo de nuestro sindicato. Se está discutiendo un tema que es fundamental, que abarca los derechos de los jubilados. En mi opinión, compañeros, la actual situación no nos asegura que estemos cubiertos en estos derechos que han costado tanto trabajo y tanta lucha del sindicato. No voy a hablar de la situación internacional, porque todas las sabemos. No voy a referirme a las puntadas del borrachín este que tenemos en Los Pinos, que está dispuesto, como apate y a querés, de lesionar la soberanía de nuestro país, pero sobre todo, como enemigo de los trabajadores, de lesionar los intereses de las clases trabajadoras de México. Y digo que no estamos asegurados, porque recuerden ustedes que hace pocos meses en el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social se discutió muy a fondo la necesidad de desaparecer el seguro social. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que se perdería toda una etapa en la vida de México, producto de la evolución que ha tenido nuestro país y que le da cobertura a una inmensa mayoría de mexicanos. Pero así son estas gentes. Privatizan lo que sea privatizable atendiendo a los intereses de las empresas nacionales y que obedecen las órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, así como del gobierno norteamericano. El día de ayer aparecieron los periódicos, unas declaraciones de Coppel, el director del Seguro Social del Petróleo Mexicano, en donde afirman que la industria nacionalizada es un lastre para la industria petrolera. Compañeros, es inconcebible que los que están administrando y dirigiendo sean los primeros enemigos de las empresas, propiedad del pueblo de México, no propiedad de ellos ni del gobierno, son propiedad del pueblo de México, como sucedió con compañeros de Luz. Por eso, compañeros, afirmo que es necesario diseñar una estrategia de acuerdo con el momento político que estamos viviendo. El individuo, este artista de televisión que lo ha proyectado como futuro presidente de la República, presentó ya una idea de reformas estructurales. Reformas estructurales comenzando por los energéticos, continuando con la ley laboral, con la ley de la ley de trabajo, con la ley fiscal, etcétera, etcétera. Y para efecto de las modificaciones que quieren presentar a los energéticos, concretamente la industria eléctrica y la industria petrolera, ya tiene un asesor que demuestra la dependencia de carros de salidas de Cortadi en estas tribus. Ha nombrado como su asesor a Córdoba Montoya, y en materia de seguridad, ya saben ustedes que tuvo que traer a un general de Colombia a darle seguridad a los mexicanos. Compañeros, no quiero hablar demasiado de este tema, sino fundamentalmente de que hay que idear la forma en que nos estamos enfrentando a esta situación. Felizmente, el sindicato ha adoptado una postura de respeto a la legalidad, y ellos han actuado en contra de la ley. Quiere decir que los campos están muy bien definidos. Nosotros, los trabajadores, y concretamente el sindicato mexicano de electricistas, han luchado porque se respeten a la ley. Y ellos se han puesto en el terreno de los delincuentes violando nuestras leyes. por eso quiero hacer una propuesta muy concreta. Es necesario que definamos en primer lugar las violaciones a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ha sido flagrante la falta de respeto a nuestra constitución en donde dicen concretamente de que corresponde únicamente al Estado la generación transmisión distribución y venta de energía eléctrica. Pero a ellos no les importa violar la ley. Pero es necesario exhibirlos como irresponsables y como regulatorios a la ley máxima, a la ley de leyes que hay en nuestro país. y estoy proponiendo compañeros que el sindicato mexicano de electricistas por acuerdo de esta asamblea convoque a un foro para analizar el régimen constitucional de la ley general de la compañía de luz y fuerza del centro. ¿Por qué compañeros? ¿Por qué esta propuesta? porque cuando se demuestre por personas expertas en derecho constitucional de que se está violando flagrantemente la constitución inmediatamente los medios de difusión a pesar de todo deben expresar lo que en este foro se diga en cuanto a la aprobación a los preceptos constitucionales. yo creo compañeros que si estamos en el terreno de defender la ley y concretamente la constitución esta es la mejor oportunidad antes de que sucedan otros hechos de exponer las flagrantes donaciones que estas gentes están haciendo a nuestra ley máxima. Esto repito dentro de un marco de estrategia que el sindicato debe realizar movilizarnos de manera organizada de manera correcta sin la anarquía que a veces ha sucedido en algunas manifestaciones que haya orden disciplina en este tipo de manifestaciones y digo esto porque estamos expuestos al ver que fracasan todos los argumentos que tiene el gobierno de que haya provocadores de que haya agentes infiltradas en nuestras filas que puedan provocar un momento de violencia de agresión de agresión y que genere una manifestación pacífica en donde tengan que echarles a la fuerza pública a consecuencia de la provocación de agresiones de agresiones seguir seguir movilizando el sindicato seguir la resistencia pero también adaptar la posición desde el punto de vista legal con los mejores constitucionalistas que hay en nuestro país que hay varios que son gente muy experta y que coinciden con el punto de vista de nuestros sindicatos a eso daríamos una gran difusión para que vean que el sindicato mexicano de electricistas una vez más demuestra que tiene razón y compañeros esta sería una de las medidas que más adelante podríamos comentar de otras para que siga viviendo este glorioso sindicato mexicano de electricistas y vive el sindicato de electricistas ilustra